de la autopista La Paz, El Alto, a pocos kilómetros de lo que es la Curva del Diablo. Vemos una camioneta de su particular que ha perdido el control y ha quedado de esta forma. Ha sobrepasado la barda de protección y ha terminado prácticamente invadiendo a la mitad lo que es el carril de subida. Conversamos justamente. Señor, buenas tardes. Usted ha patinado a consecuencia de la lluvia. Sí, por la lluvia estaba viniendo de la subida y me ha zonciado, una zonciada. No se podía hallarse. No estaba corriendo tampoco. No estaba corriendo. La lluvia más que todo, ¿no? ¿Ha patinado? Sí, ha patinado. ¿Con pasajeros? No, no, no. No, no estaba. Afortunadamente. No. ¿Ahora qué años tiene su vehículo? No, está roto el tanque de gasolina. ¿Se siente la gasolina? Sí, se siente. ¿La corona todo está bien? Está bien, todo está bien. ¿Qué? Hay gente que está llegando incluso a ayudar acá al señor para ver si se puede habilitar la vía. Buenas tardes. ¿Viene a colaborar usted también acá al señor? Sí. Bueno, sí. Lo que se está buscando es tratar de habilitar esta vía. Se están haciendo señalizaciones para que los vehículos puedan bajar, disminuir de velocidad. Y lo que ha ocurrido en este accidente es acá, prácticamente en la curva. En este lugar es una curva y vemos cómo quedó los dueños materiales. Se pone un poco de riesgo la circulación de vehículos y vemos cómo hay personas que están haciendo señalizando para que los motorizados que vienen de un lado o del otro puedan disminuir la velocidad. Y así evitar de que acá ya no se susciten más hechos de tránsito que reiteramos. Este está ocasionado, lamentablemente, por la lluvia que ha hecho que la camioneta llegue a ronciar y termine de esta manera. Nosotros con este panorama, mostrándoles lo que está ocurriendo en la autopista, es que retornamos a estudio, compañeros. Muy bien, gracias. Es peligroso. Realmente cuando está lloviendo es mejor ir con mucha calma y no correr.